Para que se ven y fluyan como un montador Y es la cumbia colombiana Para que se ven y fluyan como un montador Para que se ven y fluyan como un montador Para que se ven y fluyan como un montador Para que se ven y fluyan como un montador Para que se ven y fluyan como un montador Para que se ven y fluyan como un montador Para que se ven y fluyan como un montador Para que se ven y fluyan como un montador Para que se ven y fluyan como un montador Para que se ven y fluyan como un montador